Mi negra No quiere que yo ni salga de la puerta para afuera Si me consigue durmiendo me jala por las orejas No quiere que yo ni salga de la puerta para afuera Si me consigue durmiendo me jala por las orejas ¡Epa! Sabrosita mami ¡Calito! Mi negra se fue de rumba con la vecina del frente Con la vecina del frente Mi negra se fue de rumba Mi negra se fue de rumba con la vecina del frente Dicen que estoy dominado, no saben que es puro cuento Mi negra se fue de rumba con la vecina del frente Que buena que está mi rumba, pa' que la goce mi gente Mi negra se fue de rumba con la vecina del frente Mi negra se fue de rumba con la vecina del frente Mi negra se fue de rumba con la vecina del frente Con la vecina del frente, mi negra se fue de rumba Dicen que estoy dominado, no saben que es puro cuento Que buena que está mi rumba, pa' que la goce mi gente Mi negra se fue de rumba, con la vecina del frente Señores, y estos que están oyendo ustedes, le dicen el pulpo, epa Y de que volvemos, volvemos Epa Grady, para mis hijos con mucho cariño ¡El Diablo! Mi negra se fue de rumba, con la vecina del frente Dicen que estoy dominado, no saben que es puro cuento Mi negra se fue de rumba, con la vecina del frente Que buena que está mi rumba, pa' que la goce mi gente Mi negra se fue de rumba, con la vecina del frente Mi negra se fue de rumba, con la vecina del frente Mi negra se fue de rumba, con la vecina del frente